Bien, muy buenas tardes, nuevamente en este último encuentro de este trimestre 2023-3, en el cual abordaremos lo que son parques y monumentos naturales de Venezuela, los cuales pues algunos de los mencionados hacen parte de los monumentos más reconocidos de nuestro país y el patrimonio natural del mismo, bien. Los parques nacionales son todos aquellos espacios naturales y ciertamente extensos que son protegidos por el Estado con el fin de conservar la flora y la fauna que en ellos existe, que es autóctona y valiosa para el ecosistema y así evitar su desaparición, extinción o alteración. Dentro de lo que son los parques nacionales y los monumentos naturales de nuestro país, es importante destacar que ellos hacen parte de las llamadas ABRAE, que son áreas bajo régimen de administración especial y que contamos con 250 de ellas en nuestro país. Cada una de esas 250 pues hacen parte de estos espacios con los cuales requieren una atención, un cuidado especial por su condición y por los recursos que en ellos existen. Recursos naturales, recursos de flora, de fauna, paisajísticos, bien. Bien, dentro de esas 250 ABRAE, en Venezuela, haciendo referencia a los parques nacionales, contamos con 43 de las 250 ABRAE que tenemos y que están distribuidos en todo el territorio nacional. Iniciando entonces con el Parque Nacional Henry Pitier, que fue el primer parque nacional creado en Venezuela y ubicado en el estado Aragua, comprende gran parte de las costas araguañas y de la zona montañosa del estado Carabobo. Colinda, con el Parque Nacional San Esteban, es de reconocida importancia ecológica y de gran fuente de agua para las ciudades y pueblos que lo circundan. Aquí tenemos entonces el Parque Nacional Henry Pitier, que es el primer parque nacional creado en Venezuela y que hace parte de los 43 parques nacionales que tenemos en nuestro país y de las 250 ABRAE que están distribuidas en todo el territorio nacional. Es un parque nacional de suma importancia que, como bien lo acabo de mencionar, pues tiene una importancia ecológica bastante considerable y es fuente de agua para las ciudades y pueblos aledaños. Agua que abastece a todos los sectores que se encuentran en sus alrededores. En ella, pues, también se cultivan los mejores cacaos del mundo, de Venezuela y del mundo, teniendo presente que el cacao es reconocido a nivel mundial como nuestro cacao, como uno de los mejores del mundo. De igual manera, el principal atractivo turístico de este parque son hermosas playas, como Bahía de Cata, Cuyagua, Playa Grande, El Playón, Chuao. Bien, esto es beneficiado por las costas que hacen parte de lo que es el estado Aragua y de igual forma también su clima, que es importante destacar que el clima en nuestro país hace parte de lo que es influenciarse por lo que es la altitud. Es decir, a mayor altura, menor temperatura y este espacio en específico, este parque nacional, pues, va desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los dos mil cuatrocientos treinta y treinta y seis. Esto alcanzando en el pico cenizo su máximo esplendor. Quiere decir que este parque nacional consta de una variación de climas, de relieves y de recursos a lo largo de todo su parque nacional. Sus temperaturas van desde los seis grados hasta los treinta y entre los meses de abril y noviembre, pues, nos señala de que sus precipitaciones son bastante fuertes. Dentro de la variedad que les hablaba y la importancia ecológica que este parque nacional comprende, pues, tiene variables especies vegetales, como árboles, arbustos, palmas. Aquí vemos, entonces, diversidad de vegetación, así como también diversidad faunística, como aves, insectos, mamíferos y peces, lo que han hecho que este parque nacional tenga innumerables opciones para que esté dentro de una Abrae y que haga parte de las bellezas que posee nuestro país. El Parque Nacional Sierra Nevada está ubicado en el Estado de Mérida y el segundo parque nacional de nuestro país. La Sierra Nevada es un área de gran importancia ecológica para el país, pues, asegura la preservación del ecosistema de mayor altitud. Aquí se encuentra el ecosistema de mayor altitud, como lo dije, a mayor altura, a menor temperatura, y en este parque nacional se encuentra el llamado Pico Bolívar, bien, como ya lo voy a mencionar, debido a que las cadenas montañosas hacen parte de este parque nacional y, por ende, contamos con el accidente geográfico más alto de Venezuela, que es llamado el Pico Bolívar, que casi llega a los 5.000 metros sobre el nivel del mar y lo hace el punto más alto de nuestro país. Siguiendole los Pico Humboldt, la Concha, Bonplan, el Espejo, el León, el Toro y la Sierra de Santo Domingo, el cual cada uno de ellos, como ven, sobrepasa los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que lleva a que este parque nacional Sierra Nevada comprenda los puntos más altos que posee nuestro territorio nacional. Posee diversidad biológica, donde las especies vegetales van desde los más altos páramos andinos, como el frailejón, que es una de las especies vegetales con las cuales cuenta este parque nacional y cuenta el estado Mérida y que es autóctono de nuestro país y que a partir de su preservación en lo que es los estados andinos de nuestro país, sobre todo el estado Mérida, pues el frailejón fue una especie vegetal que fue luego llevada a otros países suramericanos, pero es autóctono de nuestro país. También nos dice que posee bajas zonas seróxilas entre cactus, cojíes, esto debido a que sus suelos y sus temperaturas permiten su aparición. También especies endémicas de sus bosques y de las selvas nubladas es de clima muy variado entre los 26 grados centígrados hasta los menos 5 grados centígrados que son las temperaturas en las cuales pues podemos apreciar en el pico Bolívar, bien, que se encuentra sobre los 4.900 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos el Parque Nacional El Ávila, ubicado frente a la capital de Venezuela. Como lo ven allí, se extiende desde el distrito capital y los estados Miranda y el este a su oeste y Vargas al sur. Esta formación montañosa es el pulmón vegetal de la ciudad capital. Este, entonces, abastece de oxígeno a gran parte del territorio nacional. En ella pueden realizarse distintas actividades por ser uno de los principales atractivos de los citadinos. En las alturas va desde los 120 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar en el pico Naiguahtá. Es decir, aquí también vemos una diferencia de relieve que la altitud varía considerablemente de una variedad de ecosistemas protegidos y de atractivos naturales relevantes localizados en sus herbazales y arbustales litorales, bosques, deciduos y siempre verdes. También cuenta con sus páramos y alberga gran diversidad de especies florísticas donde se han reportado bastante especies endémicas. Todos estos espacios que contienen especies endémicas y que son propias de nuestro territorio nacional pues han permitido de que por esa razón sea uno de los motivos por los cuales estos espacios son sometidos a una Abrae. Parque Nacional Canaima ubicado en el estado Bolívar y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este fue una de las bellezas más imponentes que tenemos en nuestro país. Por su tamaño es considerado el séptimo parque nacional de mayor superficie del mundo. entre exuberantes selvas extensas sabanas empinados tepuyes y caudalosos ríos que con su camino dejan un medio biológico único con ecosistemas endémicos y especies florísticas y faunísticas únicas presentado por igual con un interés geológico. Aquí tenemos puntos importantes que mencionar. Primero posee exuberantes selvas. Esto ha llevado de que este parque nacional canaimá nos ponga dentro de los primeros cinco países con mayor biodiversidad del mundo. Bien, y nos encontramos en los primeros lugares de ser el país con mayor biodiversidad de Latinoamérica. Sus selvas, sus sabanas, los tepuyes han llevado a que albergue gran cantidad de especies tanto de flora como de fauna que son endémicas de nuestro país y una riqueza impresionante. De igual manera, sus tepuyes que han hecho que esos cuerpos rocosos imponentes sean de atractivo no solo para el venezolano sino para el turismo extranjero. De igual manera, tenemos que muchos de esos tepuyes no han sido todavía visitados por el ser humano y hay partes, gran parte de ellos que se encuentran en espacios vírgenes ya que es bastante complicado llegar el ser humano a ellos. De igual manera, sus caudalosos ríos, los cursos de aguas con los cuales cuenta que entre ellos tenemos el salto el ángel que su nombre en Bemón es Querepacupaybená y que nos lleva a que este curso de agua tenga la caída más alta del mundo. La fauna y la flora muy variada en toda su extensión esparcida de acuerdo a los múltiples factores ambientales de variado clima, altitudes desde los 450 hasta los 2810 y elevadas precipitaciones. Esto debido a la gran cantidad de humedad que hay debido también a las grandes y extensas selvas con las cuales está compuesto este parque nacional. Parque Nacional el archipiélago de los roques está ubicado en las dependencias federales formado por 50 islas y 292 callos. Es el parque marino de mayor extensión en todo el mar caribe tiene uno de los arrecifes corales más diversos y mejor conservados del mar caribe. Este parque nacional específicamente también así como el parque nacional canaima atrae gran cantidad de turistas extranjeros las condiciones ambientales extremas y la notable carencia de agua dulce pues no permiten que abunden los animales terrestres sino que la mayor parte de su fauna y la riqueza de fauna es fauna marina. Es en el agua donde la inmensa diversidad biológica hace presencia como les acabo de mencionar los roques es el punto de encuentro de unas 50 especies de aves migratorias de américa del norte y especies de tortugas en peligro de extinción de especies vegetales que van desde los manglares extensas praderas marinas y especies vegetales que también son endémicas de nuestro país. El clima es muy fresco su temperatura promedio anual supera los 28 grados centígrados y su precipitación anual no es tan elevada es también una de las bellezas naturales de nuestro país. El Parque Nacional Medanos de Coro ubicado en el estado Falcón se caracteriza por tener el concepto de bioma desértico este es el único bioma desértico con el cual contamos en el país además de ser el único desierto de la costa del Caribe en estar siempre en movimiento y que cada medano sobrepasa los 8 metros sobre el nivel del mar también se protege con una fosa marina o manglares este bioma desértico tiene mucho interés en relación a lo que es la costa del Caribe y la región que tenemos a nuestro alrededor como en toda zona árida o desértica la vegetación es escasa bien existiendo no más de 60 especies vegetales principalmente las tunas los cardones los cactus y las pitahayas que son especies vegetales que no requieren en este caso de el recurso agua para poder estar vivas estas especies existen también especies arbustivas de banglares en las costas fangosas y tunas de más de dos metros también están presentes en el parque leguminosas como el gují el yaqui pequeños árboles que son propios de estos biomas existen plantas venenosas como la prima pringamosa y el diente de dragón que se se trata en estas zonas con muchos cuidados y de manera muy meticulosa la tarántula azul y el oso pigmeo son especies en peligro crítico y que solo se hallan en paraguaná entonces como vemos este bioma de cérdico que tenemos aquí atrae especies tanto de flora como de fauna muy peculiares de la región luego tenemos el parque nacional cerro copay el parque nacional cerro copay pues está ubicado en el estado nueva asparta fue creado con el propósito de proteger un rasgo fisiográfico sobresaliente con un ecosistema que comprende varias formaciones vegetales altos niveles de endemismo y las únicas fuentes de agua permanentes de la isla en este caso se encuentra rodeado de planicies desérticas y es por ello que a pesar de sus escasos 960 metros sobre el nivel del mar de elevación posee bosques verdes y herbasales montañosos que nutren de la humedad y aporta vientos alicios contamos nosotros con los vientos alicios del occidente y que se ven influenciados por el relieve ya sea montañoso o no que tengamos en nuestro país luego nos vamos con que este parque nacional específicamente pues cuenta con una reconocida biodiversidad con especies florísticas endémicas de lechos de lechos y la palma de mapire además de ser ricos en en cretacias y leguminosas todas ellas hacen parte de lo que es la biodiversidad de este parque nacional que se caracteriza por lo que es la parte de biodiversidad y faunística endémicas dentro de ellas tenemos el conejo de monte algunos mamíferos aves y serpientes que se encuentran solo en esta región parque nacional el guácharo está ubicado en los estados monagas y sucre entre los estados monagas y sucre y es uno de reconocida biodiversidad diversidad biológica perdón ok con una variedad de árboles arbustos helechos arbóreos epifitas y trepadoras existe una amplia variedad aquí sobre todo de avifauna por ser una cueva pues dentro de ella encontramos gran cantidad de especies faunísticas de aves en un paisaje montañoso de relieve accidentado dado por una muy extensa hidrografía con la que cuenta este parque nacional y resulta de valles estrechos que son fuertemente inclinados también abunda lo que es la flor de mayo que es el nombre común que se le da a especies de las orquídeas en nuestro país luego tenemos el parque nacional sarasiriñama sarasiriñama aquí como ven está compuesto por dos en este caso cimas con cavidades prácticamente circulares que han sido un misterio a lo largo de los años para la geología ya que son tepuy que se han caracterizado por una profundidad bastante extensa nos dice que de unos 350 metros de diámetro y de profundidad esto ha sido podría llamarse como se dice allí criaturas que habitan en el fondo de un precipicio esto ha permitido llamar a este ecosistema único habiendo especies de plantas y animales que no se encuentran en otra parte de nuestro planeta y que también son endémicas de nuestro país y en la actualidad el acceso a estas fosas se encuentra restringido tan solo para investigadores científicos y aún así todavía no han logrado tener acceso como tal al área Parque Nacional El Tamá ubicado entre los estados Tachira y Apure esto es un santuario natural de flora fauna ecosistemas paisajes y bellezas escénicas este Parque Nacional su objetivo fundamental es preservar y conservar los ecosistemas naturales y paisajes que allí se encuentran como por ejemplo el macizo del Tamá también posee diversidad de especies forestales como el pino lazo que es el árbol nacional de nuestro estado Tachira arbusti especies arbustivas y frailejones helechos orquídeas bromelias en fin esta está compuesta por gran cantidad de especies en este caso vegetales y también entre las especies animales variedad de mamíferos aves insectos anfibios y mariposas endémicas de nuestro país de igual manera tenemos el parque nacional la ciénaga del catatumbo que está ubicado en el estado Zulia este se trata de un predominante y amplio territorio empantanado sin cimas destacadas ni grandes desniveles o variaciones isométricas este este parque nacional específicamente posee gran biodiversidad que se caracteriza por especies florísticas predominantes por una capa herbácea y que eh eh ok que en este caso eh se encuentra a las orillas del río catatumbo eh este eh este parque nacional específicamente es también muy imponente debido al impresionante relámpago llamado el catatumbo que eh da paso a fines turísticos en muchas oportunidades y sobre todo a la investigación científica ya que hace parte de los récords guines del mundo como el sitio del planeta con mayor generación de relámpagos y que es declarado patrimonio natural de la humanidad por la unesco y gracias a este parque nacional ciénaga del catatumbo pues nos permite que cada vez que eh se producen los distintos relámpagos y la generación de estos relámpagos en este espacio específicamente permite la regeneración de la capa de ozono en el planeta tierra por otro lado nos vamos a los monumentos naturales son elementos naturales de valor paisajístico histórico o geológico los cuales requieren de una protección especial estos monumentos naturales pues como su palabra bien lo indica se dan de manera natural muchas veces como accidentes geográficos el primero que es el monumento natural María Alionza ubicado en el estado Yaracuy en este macizo montañoso eh se encuentran eh algunos ríos de importante de importante relevancia como los ríos chorro y charay que junto a los ríos Guarabao Buría Turbio y otros contribuyen al abastecimiento de embalses que forman parte de lo que es el estado Yaracuy y estados aledaños la montaña posee una extensión de 40.000 hectáreas aproximadamente repleta de bosques vírgenes a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar luego tenemos el monumento Aristides Rojas ubicado en el estado Huarico y se trata de colinas de rocas calizas arrecifes que se elevan de forma muy dentada las cuales tuvieron su evolución cuando un antiguo mar cubría la zona hace 80 millones de años presenta la formación de numerosas cuevas con pequeño tamaño este monumento pues nos lleva a recordar un poco cómo fue esa formación esas regresiones que hubo en nuestro país y que permitió la creación de muchos monumentos naturales y de espacios en los cuales se habitan o se han formado distintos abraes monumento natural pico codasi ubicado en el estado Aragua es una de las más altas cimas que forman la cordillera de la costa y que presentan cuatro picos siendo más alto el pico codasi con 2429 metros de altitud de igual forma toma su nombre debido a un cartógrafo y geógrafo italiano que era llamado Agustín codasi y quien llegó a Venezuela y hizo estudios en este monumento en específico monumento natural piedra la tortuga ubicado en el estado amazonas en este lugar se halla el petroglifo más grande de Venezuela y uno de los más grandes del mundo además de cementerios cuevas y obras rupestres con antiguas poblaciones indígenas es considerado como un monumento sagrado y sobre todo para algunas etnias indígenas que habitan la región y para Venezuela es una joya arqueológica el monumento natural meseta la galera ubicado en el estado Mérida es la unidad geomorfológica depositada durante el periodo o la época cuaterranaria de origen fluvial es una montaña de tabaño mediano con una cima absolutamente plana y fue decretada como un monumento natural para defenderla de las ocupaciones ilegales incluso de sembradíos de café como podemos ver todos estos parques nacionales y monumentos naturales están compuestos por una gran cantidad y riqueza de flora de fauna vegetación y especies tanto florísticas como faunísticas que son endémicas de nuestro país y que nos hacen llegar a los primeros lugares con uno de los países con mayor biodiversidad de nuestro país igualmente podemos observar como muchos de los recursos que allí se desarrollan pues permiten el desarrollo digamos por ejemplo económico como el cacao que se convierte en un elemento exportador y un rubro agrícola exportador de nuestro país al igual que todos esos parques nacionales que abastecen de agua a zonas aledañas y que permiten que todos estos rincones de venezuela pues puedan poseer el agua potable espero y haya sido un gusto haberles acompañado y que tengan una feliz tarde